Si bien pertenece a una familia que enriqueció la multiculturalidad francesa, con un padre que llegó de Camerún de nombre Wilfried y una madre del norte de Argelia llamada Faisal Amari, la vida de Kylian Mbappé dista de parecerse a esas en las que el sufrimiento va de la mano con la migración, por el contrario, es más cercana a la de un bendecido. ¿O acaso hay quien pueda presumir que a sus 14 años, si Nadine Zidane fue su chofer en Madrid? ¿O que Pelé lo señalara como su probable heredero del fútbol? Eso solo lo volvió el delantero del Paris Saint Germain. Con solo 23 años, Kylian, nacido en el Distrito 19 de París, ha ganado prácticamente todos los torneos que le ha tocado disputar, incluida la Copa del Mundo del 2018, cuando apenas tenía 19 años, lo que lo convirtió en el tercero más joven en lograrla, por detrás del brasileño Pelé, y del italiano Giuseppe Bergomi. Centellante va de record en record y apunta a seguir así por muchos años más, no solo con su selección, también a nivel de clubes, tal vez en su querido Real Madrid. En Sudamérica, cuando Maradona sumaba sus primeros minutos con argentinos juniors a la edad de 15 años, en las páginas del gráfico, aparecía la cita, a la edad de los cuentos, escucha ovaciones, la cual bien puede aplicarse a Kylian, un muchacho que empezó a llamar la atención en el fútbol de Europa cuando apenas era un niño. Su padre había sido futbolista y su madre jugadora de balón mano, por lo que adentrarse a la práctica del deporte fue algo que se dio naturalmente. La labor docente de Wilfried, quien llegó a ser técnico de Leyes Bondi, lo encaminó y eso ayudó a pulir muy rápido su técnica del fútbol, aunque igual se inspiró en un crack mundial, Cristiano Ronaldo. Mis amigos y yo no esperábamos ser futbolistas, no era nuestro plan, lo soñábamos. Es la diferencia. Algunos niños tienen pósters de superhéroes en las paredes de su habitación, nosotros cubriamos las nuestras con futbolistas. Yo tenía muchos pósters de Zidane y Cristiano, contó Mbappé a The Players. Era un fan absoluto de Cristiano Ronaldo, imitaba estos gestos, quería hacer los mismos tiros, confesó Kylian a Le Paris Saint. Fue registrado en vídeos familiares cantando también el himno francés mientras se imaginaba siendo Zinedine Zidane, campeón del mundo del 12 de julio de 1998, cinco meses antes de que Mbappé naciera. Notable a cada paso a sus 11 años, cuando todavía formaba parte de Leyes Bondi, algunos clubes empezaron a fijarse en él, incluso estuvo cerca de sumarse al Caen, club con el que habría afirmado de no haber caído a segunda división, pero igual lo acabó por agradecer porque pronto ingresó al Center National de Fútbol, mismo por el que pasó Thierry Henry, su vitrina a las estrellas. Si bien en dicho centro fue opacado por la figura Arnaud Nordin, quien hoy juega en el Saint-Étienne, Mbappé sostuvo sus avances, al grado de que aparecieron clubes en los que cualquier jugador quisiera estar, entre ellos el Real Madrid, club que se fijó en él desde el 2012 y que buscó seducirlo con una pasantía que realizó justo en su cumpleaños 14, o el Chelsea, otro gigante que tampoco lo convenció. No fuimos a Madrid para conocer más el potencial de nuestro hijo, sino para hacerlo feliz, contó su madre para destacar el cariño que su primer hijo tenía por ese club. El Real quería a Kylian, pero allí teníamos menos referentes, comentó Wilfried Aleparicín, al momento de explicar por qué declinaron esa propuesta. Curioso fue que Zidane dejó subir a su auto al pequeño, además que también pudo conocer a Cristiano Ronaldo. Nada de eso ayudó, al final se abrieron a la propuesta del Eyes Monaco, club en el que ganaba 700 euros al mes y en el que debutó en primera el 2 de diciembre de 2015, con tan solo 16 años, 11 meses y 12 días. Al darse cuenta de lo mucho que se hablaba de su edad, Mbappé prefirió no enfocarse tanto a ella, hasta se molesta cuando aparece un cuestionamiento sobre eso. Sin embargo, es imposible desligarse de ese tema, cuando todo se le va tan pronto y tan bien. Un año después de su debut, fue campeón de la Ligue 1 y de ahí vinieron más marcas inevitables de abordar. Por ejemplo, con 18 años, se convirtió en el jugador francés más caro de la historia, y a cambio de 180 millones de euros cuando el PSG lo fichó. Un año más tarde, se coronó campeón del mundo con 19 años en Rusia. Y ahora lo que tocará, es ver si se convierte en el futbolista más caro de la historia, si al Real Madrid se le vuela la cabeza y pone más de 222 millones de euros, o si en Qatar 2022 logra su segunda Copa del Mundo, algo que lo convertiría, otra vez, en el segundo más joven en hacerlo. También detrás de O'Rei, que en 1962 lo hizo con 21 años. Tal vez pueda lograrlo, acompañado de una selección marcada a competir por el título.